Sonora 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 Yo llevo mi mochila, lo libro pa' la escuela Yo llevo mi mochila, cuaderno pa' la escuela Yo llevo mi mochila, la mesa pa' la escuela Yo llevo mi mochila, el retrato de mi negra A la que quiero tanto, a la que tanto me ama Es un amor sincero, es un amor del alma Yo llevo mi mochila, lo libro pa' la escuela Yo llevo mi mochila, cuaderno pa' la escuela Yo llevo en mi mochila La pisa pa' mi escuela Yo llevo en mi mochila El retrato de mi negra Amor de estudiantes Amor de adolescente Amor imperdurable Amor puro y decente Yo llevo en mi mochila Libro pa' la escuela Yo llevo en mi mochila Guaderno pa' la escuela Yo llevo en mi mochila La pisa pa' mi escuela Yo llevo en mi mochila El retrato de mi negra Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, ganar camino, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Las horas más lindas, las paso contigo, si No quiero ni pensar, un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar, un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más, porque estas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto te he querido y cuánto te amaré Porque niña ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Y dice María Mercedes María Mercedes María Mercedes, para servirle usted, de mi familia me encargo yo Mi madre un día nos abandonó, porque mi padre jamás cumplió María Mercedes, para servirle usted, un buen día mi son cambió Compró un cachito y me conoció, y al morir un montón me heredó María Mercedes, para servirle usted, que rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón María Mercedes, María Mercedes, María Mercedes María Mercedes, María Mercedes María Mercedes Eso, continúa el ritmo, con la sonora por esta Siempre estaré esperando, esperando por ti Tú siempre estarás teniendo, teniendo mi corazón en tus manos Así lo entenderé Así lo entenderé Un día yo pienso que tú lo entenderás ahora Y siempre, y siempre, cuando estaré bien Yo no sé Tú estarás muy bien Yo no sé Vivimos en las tinieblas, esperando que algún día pasará Vivo en la oscuridad, vivo en la oscuridad, vivo en la oscuridad Esperando que algún día aclarará A ver cuando me llamas, mi número te lo apunté 3, 2, 1, 20, 0, 3 A ver cuando me arrastras, al bar donde íbamos ayer Como entonces quisiera volver Volver, volver a ver mi amor en tu querer Y si para buscarte como un idiota he de seguir No soy el que te ha de convenir Déjate de angustias, de despedidas en el andén Solamente déjame Volver, 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 volver Y sigue la fiesta con la sonora por estar Son humanas situaciones Los momentos de los dos La distancia, las pasiones Encontraron la razón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Y de dónde estamos, qué podrá pasar Corazones flechados, pero de cada cual Esa es la barrera que hay que derribar Queremos a un presidente joven que ame la vida Que enfrente la muerte, la tuya, la mía De un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente Compramos el diario, leemos a Galeano Cantamos con la negra, escuchamos visto cara Dicen, la juventud no tiene para gobernar Experiencia suficiente Menos mal que nunca la tenga Experiencia de robar Menos mal que nunca la tenga Experiencia de mentir Como nuestro monotorial y de sábiles Robamos melodías a él El uno por ciento quiere eso, torcer El nueve por ciento tiene poder De lo que queda el cincuenta solo come Y el resto se muere sin saber por qué Pues mi país es el país de Cristo Lo damos todo sin recibir Pues mi país es un país esponja Se chupa todo lo que pasó Menos mal que estamos acá Nosotros no vamos a tranzar Menos mal que estamos acá Nosotros no vamos a parar Somos el cubo de la salida Y le robamos melodías a él ¡Ey, ey, ey, ey! Y dice Como yo te deseo Como yo te adoro Como yo te deseo Como yo te adoro Mariposa baila Que en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye, nena, te quiero besar Me nos besa la cabeza, amor Un tambor sonó muy africano Es el pompín, pompín de mi corazón Un tambor sonó muy mexicano Es el pompín, pompín de mi corazón Te deseo Te adoro Te deseo Te adoro Dicen de mí Que sin ti soy natural Que me has robado identidad Que tú me absorbes Me quitas espontaneidad Dicen de mí Que me estás haciendo mal Incluso empiezo yo a dudar Pero me besas Y vuelvo a ser la presa De tu boca Tu boca Tu boca Ella es mi verdad Donde comienzo A perder mi libertad Y despierto Sobre el musgo de tu piel Veo detrás la amante fiel Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso siento por ti Mi sincero corazón Y sin dudas de mí Quizás tengas razón Porque a ti te han pagado Con mentiras y traición Yo siempre quise conquistar tu amor Y tú te ibas con otro querer Porque tus ojos se han fijado en mí Y he terminado mi eterno sufrir Y... Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Y... Esa luna tomándote Es pura habla por la TV Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Yo te pido por favor No me busques Tú solo tienes para mí Perdón Sé de un sitio para trasnochar Me dijeron que no hay nada igual Así todo lo podés Oh, 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 oh Pásame, maldito Se vino la pascaña Dale, pelado No pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no estalla Las chicas se alejan Si el chico se acabó Pásame, maldito Se vino la pascaña Dale, pelado No pares nunca más Los chicos se quejan Si la noche no estalla Las chicas se alejan Si el chico se acabó Mi amor está cayendo Profundo en esta noche Te siento tan extraña Estoy desfalleciendo Buscando en tu universo Alguna contraseña Déjame mostrarte Un mundo distinto La vida secreta Solo veo inocencia Cuando miro tus ojos 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 Decía que me quería y confiaba en sus palabras de amor Pero no eran sinceras Por confiar en sus besos jugó con mi cariño Y yo siento morir de penas Yo me pregunto por qué lo hizo Eso no es justo, me encuentro triste Yo me pregunto por qué lo hizo Eso no es justo, me encuentro triste Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Eso, comienza el merengue Con la sonora forestal Mi papá y mi mamá Eso siempre están peleando Mi papá y mi mamá Eso siempre están peleando Porque dice mi papá Que a él me parezco más Porque dice mi papá Que a él me parezco más Y yo saqué los ojos De papá Y saqué la cabeza De papá Y yo saqué el cabello De papá Y saqué la sonrisa De papá Y este movimiento De papá Y este movimiento De papá Y yo saqué este cuerpo De papá Pero la boquita Eso es de mamá De mami De mami De mami Eso es de mamá Yo tengo una placa chula Que la quiero mucho Yo tengo una placa chula Que la quiero mucho Me brinda, me salta Me sabe los gustos Me brinda, me salta Me sabe los gustos Yo tengo una placa Que me tiene loco Yo tengo una placa Que me tiene loco Cuando se me deja Me pongo nervioso Cuando se me deja Me pongo nervioso Yo tengo una placa Que me tiene tao 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 Fuego de amor Ayer noche Hoy solo frío y destén, pues que tu amor como azúcar se disuelve en el café Bebereta, ni sabes a dónde vas, ni entiendes lo que es amor Tu única ley, el palo que te sujeta Eres una belleza, me robas el corazón, bendigas mi soledad Y el bar de tu amor, no tiene final ni meta, tú no sabes amar Eres una belleza Y tú, cariño tú, me llenaste de recuerdos y es todo Quiero que la vida te trate bien Y que tengas lo que has soñado, y eso es todo Y yo siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Y llegó el baile del perrito Hay un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas, y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo imitan Uh, 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 uh Y los muchachos lo bailan Uh, 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 uh Que lo baile de lao Que lo baile abajao Que lo baile empujao Que lo baile como pina el mambo Que todo se está alborotando Y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es que esté coloradita Es porque está emocionadita El baile del perro Uh Papi no seas fin, no te pongas guapo Que este baile le gustan todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi no seas fin, no te pongas guapo Que este baile le gustan todos los muchachos El baile del perro Uh El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Uh, 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 uh Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales por todos los canales Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica A ti te gustan las películas, la música del ritmo country Los festivales y la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la moda Todo lo que es excitante, la política y deportes Y todo lo exuberante, esperante, 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 esperante La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Ven amor, conmigo ven amar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente llega Vambole, bambó, bambole Habla despacito Vambole, bambó, bambole Vete a mi ritmo Vambole, bambó, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre Cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Vambole, suavemente llega Vambole, bambó, bambole Habla despacito Vambole, bambó, bambole Vete a mi ritmo Vambole, bambó, bambole Vambole, bambó, 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 bambó Pícara, pícara Pícara, picarona Seductora y tramposa Después quedas amor Te empeñas en volar Como la paloma Volar, volver, volar Como la tortaza Descuidando a unidad Pícara Cruzaste la frontera Te viste en otro lado Estaba envenenado Y ahora vuelves a mí Cruzaste la frontera Te viste en otro lado Estaba envenenado Y ahora vuelves a mí No creas que es una falta No creas que es un descaro Pícara, picarona Ya me olvidé de ti No creas que es una falta No creas que es un descaro Pícara, picarona Ya me olvidé de ti Pícara, picarona Pícara, picarona Pícara, picarona Ya me olvidé de ti Pícara, picarona Pícara, picarona Pícara, picarona No vuelvas más a mí Pecara, 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 pecara Guatareitos, yupipaquín, yupipaquín, yuliwaniwadada Guatareitos, yupipaquín, yupipaquín, yuliwaniwadada Guatareitos, yupipaquín, yupipaquín, yuliwaniwadada Guatareitos, yupipaquín, yuliwaniwadada Si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey Guatareitos, yupipaquín, yupipaquín, yuliwaniwadada Guatareitos, yupipaquín, yupipaquín, yuliwaniwadada Con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa del carajo. Y dice, arriba el ritmo, y dice. Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy, voy bailando rumba, el ritmo que es mejor, todos en la fiesta comienzan a bailar, el ritmo de rumba que es sensacional. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo apunta bailaré, hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo apunta bailaré, y la cintura moveré, y la cadera quebraré, y la cintura moveré, y la cadera quebraré. Fiesta, 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 yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, 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 fiesta Tengo un corazón que madruga donde quiera, ay, 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 ay. Y este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera, pasar la noche en vela. Bocado en ti un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojada en ti. Bocado en ti un pez para bordar de corales tu cintura. Que tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas no, me diluyo en un terromántico, pero nada pasa si no escucho tu voz. Bocado en ti un pez para bordar de corales tu cintura. Te lo di en el refrigerador, luego mis preguntas, vuelto de un reloj y mi anzuelo con mi carbónico, pero nada pasa si no escucho tu voz. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Gritaré entre mucha gente como filoso porque te extraño. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Si a nadie te me parece, te multiplico lo que te amo. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Te juego cada segundo con mis caricias entre mis manos. Vivo en un barrio pobre del centro de la ciudad, ella de clase alta para decir verdad. Montada en mis perceles, automático dos puertas, yo robando en un atrante con un pie de puerto afuera. Ella es la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAN. Ella suma con planta, yo sumo dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Me enamoro de ella. Me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Hoy me dio una fiebre el otro día, por causa de este amor cristiana, que es la parada de enfermería, sin yo tener seguro cama. Y me inyectaron suena de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Hoy me sacaron más del alma, con rayos de que hay cirugía, y es que la ciencia no funciona, sobre tus besos, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inviértame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira, no lo quita la aspirina, ni suero con medicina, es un amor que contamina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira, no lo quita la aspirina, Y su ero con felicidad Es un amor que contamina De tu verdad Voy a pedir tu mano Al amor hay que dar de mener Voy a cortar un rabo en nubes Para poblar su querer Voy a bajar por los yañales En una llave azul Voy a pintar los manantiales Como yo de cielo azul Voy a prender tu cariñito Como tu puño en el mar Y voy a hacerte un traje Novia con hojas de platana Y de a pedir mi mano viene Vamos con darle unos pavos Que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Para que me quieran Ven a pedir mi mano viene Vamos con darle unos pavos Para que me quieran por siempre Voy a prender mi lucero Para que me quieran Ven a pedir mi mano viene ¡Pueso! ¡Pueso! Pican, pican los mosquitos Pican con gran disimulo Unos pican en la cara Y otros pican en él Cuando me fui a servicio Me dijeron cuerpo a tierra Como no les hice caso Me mandaron a la Mi hermanita coqueteano Con el profesor pirulo Cada vez que se agachaba Le tocaba todo Fue culpa de un malentendido A la prima de Ceruta Que tenía siete novios La trataban de una ¡Uuuh! ¡Eso! Y dice Si tu amor yo no vivo Mi amor por ti me delata Si aguanto tu olor a chivo Aguanta mi olor a pata Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno Cuando te notas la frontería Te comí los pomelitos Vamos a la roticería A ver si te como el papito Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno Marta Soy el número uno Marta Cuando pueda te vacuno ¡Ey va! Tonta Si tu quieres que te quiera Que te quiera Si tu pides que trabaje Tonta Tonta Por la noche ya no dormo Ni trabajo En el trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo Mamá me lo dijo una vez Hijo no te cases Y ahora me dice bien Tú te lo buscaste Tonta Si tu quieres que te quiera Que te quiera Si tu pides que trabaje Tonta Tonta Por la noche ya no dormo Ni trabajo Ni trabajo Ni trabajo Estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Hijo no te cases Y ahora me dice bien Tú te lo buscaste Forestal Latino Mix Conseguí pasaje Ya estoy en misiones Conseguí seguro Y no queréis llover Ojalá que llueva Que crezca el cucumelo Ojalá que llueva Que tiene que llover Que cucu Que cucu Que cucumelo Que linda está la cumbia del cucumelo Que cucu Que cucu Que cucumelo Buena está la cumbia del cucumelo El cucumelero Se va pa' misiones El cucumelero Y no quiere llover Ojalá que llueva Que crezca el cucumelo Ojalá que llueva Que tiene que llover Que cu Que cu Que culpa tengo Si me voy pa' la misiones Y no hay que hacer cucumelo Que cucu Que cucu Que cucumelo Cucumelo Jardinero Cucumelero Eso es Arriba el ritmo Que dice Si vas para Chile Te ruego Te hay un sauce Si el valle Lo verás que lo baña un estero Eso es Para ti Si bailas cachete con cachete Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animaba en la contigo Baila contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos el ombligo con ombligo Y si nos gusta junto a todos Nos seguimos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo de ella con lo de yo Lo de yo con lo mío Con ritmo nos volvemos Y que tal si salimos todos a bailar Y que tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello Lo de ella con lo de yo Lo de yo con lo mío Con ritmo nos volvemos La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, rendido me fui a buscar Estaba una morenita, que más yo podía pedir Le dije, ¿bailas conmigo? Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro sucedió Había un chicle en el pisote y en el zapato se me pegó Había un chicle en el pisote y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el vaso no me salió Y a bailar merengue Con ritmo latino Fue una discoteca, a ver si me conseguía una fresca Yo estaba tocando una super buena orquesta Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón ¿Qué pasó? Ok, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos tres merengues de corrido Y conversamos, me quedé pasmado Enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, yo pensé que tú sabías Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón ¿Qué pasó? Ahí está ¿Dónde? Ahí está ¿Qué pasó? Se la llevó el tiburón, el tiburón No paren Sigan, sigan No paren Mueve, mueve, mueve tu cintura Y no te pares porque no se cura Yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo mira no juegue Está montado mami en ese mulo Arriba la mano y mueve ese chulo Con H llame en el Pachi Pachi Que así todo tritira y mundaje Que mover la colita, mira que bonita Quiero bailar con esa muchachita Y no la mueve, la tiene tapadita Y pa, 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 pa la pista Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve, mueve Te gusta, mueve Merengue Merengue Me sigo pegado Y cuando fue a Puerto Rico Estaba llena de chichones No le acaso esas rugadas Son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio Andando en los callejones No le acaso esas rugadas Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Porque eso a mí me mortifica El venado, el venado Y que no me busquen en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí me mortifica El venado, el venado Y se acaba Y se acaba Ya no recuerdo tu amor Ya la tormenta pasó Ya terminó aquel dolor Que tu amor falso me dio Ya no te inquieto Vivo contento Ya tu capricho olvidé Ahora distinto Sin sufrimiento El calor de otro querer Por eso digo y te repito Ya no recuerdo tu amor De tus promesas y mentiras Me he cansado como no Vente con alguien Que no sepa de ti Lo que supe yo Alguien más tonto Que soporte las ofensas De tu amor Y sigue Si te preguntan El ritmo que tu bailas Tu le contestas Latinoamericano Si te preguntan El ritmo que tu bailas Tu le contestas Latinoamericano Chaculcha El ritmo que tu bailas Chaculcha El ritmo que se goza Chaculcha Todo el mundo lo baila Chaculcha Nació de la arenosa Si te preguntan El ritmo que tu bailas Tu le contestas Latinoamericano Si te preguntan El ritmo que tu bailas Tu le contestas Latinoamericano Chaculcha El ritmo que tu bailas Chaculcha El ritmo que se goza, chac, chac Todo el mundo lo baila, chac, chac Nació de la arenosa, chac, 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 chac Chac, 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 chac Chac, 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 chac Chac, chac, chac Hoy quiero enseñarte el mismo loco de la vida Juntos viviremos amores que jamás se olvidan Música caliente, la gente se anima Moviendo las caderas Juego con tu pelo, beso tu boquita Saboreándola como Hueca, hueca, hueca Esta latina Qué buena pa' gozar Hueca, hueca, hueca Esta latina Es buena pa' bailar Música caliente, la gente se anima Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Música caliente, la gente se anima Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Eso No es mi culpa el haberte enamorado Poco a poco con el tiempo entenderás Que hay momentos que aparecen y se olvidan No es mi culpa no me pidas algo que no puedo dar No es mi culpa si no estoy cuando me amas Te prometo nunca quise verte así No es mi culpa si la pena está en tu alma Si hay tormenta o luego calma Lentamente olvidarás Y ahora que vamos a bailar Rumba, zamba, mambo Rumba, zamba, mambo Rumba, zamba, mambo Rumba, zamba, mambo Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira como de huevo te vas a no quiero beberme todo tu sed Hasta hacerte gritar de placer Para poder cantar Uh, 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 uh Ya, ya, no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya, no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tiene mucho oh Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho oh Tiene mucho oh Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho oh Tiene mucho oh Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y bailar calipso en la arena tomando sol Y soñar sin tiempo ni pena tan fin y dispara Ay, 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 ay Tiene mucho oh, tiene mucho oh, tiene mucho tiempo Tiene mucho ya, woman del callao Tiene mucho oh, tiene mucho oh, tiene mucho tiempo Tiene mucho ya, woman del callao ¡Salsa! Vamos a presentarles a esta orquesta pa' bailar Oye, esta rica salsa, tú la tienes que gozar Vamos a presentarles a esta orquesta pa' bailar Oye, esta rica salsa, tú la tienes que gozar Les voy a presentar a esta orquesta mía Repican, 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 repican los cueros Vamos a presentarles a esta orquesta pa' bailar Oye, esta rica salsa, tú la tienes que gozar Vamos a presentar a esta orquesta mía Oye, esta rica salsa, tú la tienes que gozar Mira, esta rica salsa, tú la tienes que gozar Oye, esta rica salsa, tú la tienes que gozar Oye, esta rica salsa, tú la tienes que gozar Y sigue la rica salsa, tú la tienes que gozar Ven acá Ven acá Fisonomista Y dando un giro con transpiración Me regó por aspersión Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estelar Al son del ritmo sabroso En las caderas de Carmela Al son del ritmo sabroso En las caderas de Carmela Bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa En el estelar Bailando salsa 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 Gracias.